¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo video de Juancus, muy atentos porque el video de hoy es tremendo y es que os voy a enseñar la lección de coherencia que creo que tienen que tener los canales de Youtube últimamente estamos viendo auténticas barbaridades, el todo vale para conseguir visitas y el desprestigiar a una persona como la reina Letizia a base de dar pie y de dar fábulos sobre todo a personas que están intentando correr bulos en internet ya sabéis que en este canal llevamos hablando de toda la prensa del corazón desde hace más de 5 años y por supuesto también he hablado de la reina, es más, hay algún video que tiene más de 2 millones y medio de visitas hablando de la reina uno en concreto tiene más de 5 años y lo he visto hace nada y me he quedado asustado de ver que las mismas cosas que digo en ese video son las que digo ahora en el sentido de no me fío de Pilar Eire, cuidado con todas bulas que va soltando esta mujer no me fío de Peña Fiel porque es un hombre resentido y también hablando de muchas noticias que se están comentando ahora mismo de la reina Letizia os voy a dejar ese video para que veáis de como las burradas hacia la reina Letizia siempre han existido pero nosotros decíamos no hay que dar pablo a esta gente y lo sigo diciendo ahora mismo, desgraciadamente da muchas visitas hay mucha gente odiadora que busca que esas noticias sean verdad y desgraciadamente contra eso no podemos combatir pero mi única forma de arreglar las cosas es decir señores, coherencia, no hagan caso a odiadores que es lo que está ocurriendo ahora mismo igual que hablábamos de que no se puede permitir la cosa a un Antonio David o a cualquier otra persona en redes no se puede permitir lo que está pasando con la reina Letizia y más por los hechos que dicen que ha hecho de que se ha fornicado por el mundo de verdad, me parece deleznable y también lo digo así igual que dije de Juan Carlos I hay que juzgarlos por ser reyes por sus actos como reyes no por su vida privada es absurdo vamos a dejar este video de hace 5 años y vais a flipar en colorines muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo video de Juanjus especial triste secreto de la reina Letizia ahora mismo son muchísimos los medios hablando de auténticas barbaridades de la casa real pero hay una información que me ha llamado muchísimo la atención que encima está contrastada es un hecho que es real y que no se está hablando y me ha llamado de tanta atención que he tenido que hacer un video por ejemplo, hoy todo el mundo habla de esas tonterías como que Letizia le dijo a Felipe que a la mínima se largaba que estaba cansada de todo lo que estaba pasando o por ejemplo vemos a periodistas o pseudo periodistas como Pilar Eire ya sabéis como es Pilar que no da una por ejemplo con las informaciones de María Teresa Campos nunca da una te voy a estar esperando ese programa de debate que dijo que se está firmando Telecinco y María Teresa Campos que ya veis que es mentira pues así esta mujer habla de Letizia como si no hubiese mañana porque oye consigue un poco de notoriedad y también vemos otro periodista como el Jaime Peña Fiel que directamente habla de que hay que divorciarse que la Casa Real está en su peor momento gracias a Letizia y que es peor que Urdangarín Letizia ahí lo deja pues sinceramente hay una información que me ha llamado muchísimo la atención que encima es que es real como os decía que es un hecho que es contrastado y es que los reyes antes de casarse tienen que hacer un acuerdo prematrimonial ya sabéis que para la rareza esto es como un trabajo que hay que dejarlo todo muy bien atado y en ese acuerdo la custodia de los hijos que fueran a venir en este caso hijas la custodia como os decía siempre va a caer en el rey Felipe es decir Letizia renunciaba directamente en el momento de casarse a cualquier tipo de derecho sobre sus hijas en caso de matrimonio y de divorcio posterior una cosa que me llama mucho la atención porque que madre firmaría esto es una cosa muy medieval diría yo pero a la gente como le gusta un poco la polémica pues oye a inventarse noticias a inventarse informaciones y a dar cosas por verdades ¿no? este canal es serio aunque parezca mentira a veces con las noticias que damos y mentiras las justas y sinceramente lo de a la mínima me voy no se lo cree ni el tato porque entonces ¿por qué Letizia iba a abrir la puerta del coche de la reina Sofía? ¿no? ¿por qué iba a sacrificarse y hacer ese paripe ese ridículo? si fuera que a la mínima se fuera ya lo hubiese hecho hace mucho tiempo no se quiero que comentéis opinéis darle like al vídeo suscribirse con campana y muchísimas gracias como siempre por estar ahí chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios tienes cadena ojo blog para más información de la forma más amena nos vemos y nos vemos Gracias.